Bienvenidos al Cine Rialto, un lugar en el que se muestran las mayores pesadillas y secretos de las personas que lo visitan, mientras que un extraño y obscuro proyeccionista se alimenta de sus almas, y hoy, en la gran pantalla, veremos cirugía plástica. Esta historia comienza con Ana y David, unos enamorados que se estaban dando mucho cariño en la calle. Mientras se besaban, David planteó entrar al Cine Rialto para hacer ya saben qué cosa ahí, y a pesar de que no estaba segura, Ana terminó aceptando. Apenas al sentarse, el proyector se encendió, y para sorpresa de ambos, Ana aparecía en la película. Ella estaba en el baño mirándose una cicatriz que tiene en la cara y que la ha acomplejado durante mucho tiempo, y mientras un montón de cosas pasaban por su mente, otra chica entró prácticamente solo para juzgarla con la mirada, cosa que la hizo sentir muy mal. Tras eso, salió del baño para sentarse en la mesa con David, quien supuestamente estaba hablando con su madre y mencionó que se iban a caer bastante bien cuando se conocieran. Sin embargo, Ana no dijo nada al respecto por lo triste que se sentía. David intuyó que ella se encontraba así porque estaba mirándose en el espejo, así que le dijo que la amaba tal cual como era y que quería que fuese tan feliz como ella lo hacía a él, a lo que Ana, un poco reconfortada, respondió que él y la propuesta de matrimonio que le hizo es lo mejor que le ha pasado en la vida. Tras eso, David confesó que su madre le preguntó en la llamada si ella estaba interesada en contactar a su cirujano plástico, cosa que al principio la desconcertó un poco porque, vamos, estaban hablando de su cicatriz. Pero luego de que él dijera que la vida era muy corta como para preocuparse por su apariencia, ella tomó una decisión. Al día siguiente acudió al consultorio del Dr. Lennard, quien le aseguró que la haría muy feliz porque podría eliminar el 95% de la cicatriz. Pero la cosa no quedó ahí, ya que también le propuso hacer otros ajustes, como reducir la nariz, agregar mentón y pómulos, inyectar sus mejillas y ponerle pechos. Todo eso en la misma cirugía. Y a pesar de que no estaba en sus planes, Ana decidió aprovechar las propuestas del doctor para finalmente sentirse segura y cómoda con su apariencia y también para hacer feliz a su prometido. Un par de días después se llevó a cabo la cirugía y en la cara de Ana se veía mucha preocupación, pero ya no había vuelta atrás. Mientras la operaban, ella tuvo un sueño en el que caminaba hacia el altar y David la estaba esperando mientras sonreía. Pero de repente él desapareció y ahora la esperaban el Dr. Lennard y sus enfermeras, quienes tenían en las manos instrumentos médicos llenos de sangre. Justo en ese momento despertó. La operación había terminado y su cara estaba completamente vendada, pero al menos tenía la compañía de su futuro esposo, quien la felicitó y le dijo que aprovechó esas horas para alquilar la villa en la que tanto quería que fuese la boda y contratara a un chef personal. A pesar del dolor que sentía, Ana estaba demasiado contenta porque finalmente su vida iba a cambiar y antes de volverse a quedar dormida le dijo a David que lo amaba mucho. Sin embargo, él hizo algo un poco raro. Justo en ese momento sacó su teléfono, le tomó algunas fotografías y se las envió a una persona con la que habló por llamada a los pocos minutos. Luego tuvo una conversación con el Dr. Lennard, quien terminó entrando a la habitación para decirle a Ana que sus niveles de oxígeno no eran suficientes y debían hacerle una operación rápida mañana por la mañana. Cuando se fue, Ana intentó hacer una llamada, pero el teléfono estaba muerto, aunque no le dio mucha importancia y terminó quedándose dormida. Pasadas unas cuantas horas, ella se hartó y decidió levantarse de la cama. Seguidamente salió de la habitación y vio que en la sala de espera estaba una de las enfermeras, quien justamente se fue porque la llamaron. Ana aprovechó esa oportunidad para revisar su archivo en la computadora y darse cuenta de que su prometido estaba pidiendo que le hicieran otras cirugías de inmediato, cosa que la asustó muchísimo. Después continuó caminando por los pasillos hasta que llegó a una habitación en la que estaba una mujer atada a una camilla y quejándose. Y cuando levantó la sábana, vio esto. Ana salió corriendo muy asustada y se topó con la enfermera. No obstante, tomó un vaso que contenía dedos humanos y se lo estrelló en la cabeza. Luego le quitó su llave y se fue corriendo al ascensor. Sin embargo, la enfermera no permitió que escapara. Cuando las puertas se abrieron, el Dr. Lennard y otra enfermera la interceptaron y se dieron para finalmente realizar de las otras cirugías. A la mañana siguiente, David la despertó y mientras ella le reclamaba entre lágrimas que le había mentido, él le dijo que su madre había venido a verla y salió a buscarla. Ana aprovechó ese momento a solas para quitarse el vendaje de la cara y finalmente poder ver qué fue lo que le hicieron. Y pues, esto fue lo que le hicieron. Aparte, en vez de tener dos melones, ahora tenía tres. En eso, David entró a la habitación con su madre Nadia, quien la felicitó por su nuevo aspecto y le dio la bienvenida a la familia. Pero Ana no estaba muy feliz con eso. Además de lo asustada que estaba por la película que acababa de ver, Ana se dio cuenta de que David ya no estaba con ella y comenzó a buscarlo por todo el cine realto. Sin embargo, terminó encontrándose con el proyeccionista, quien de alguna manera la encerró con él y le dijo que era un coleccionista de muertes y le iba a encantar ver la suya. Y así es como termina Cirugía Plástica. Gracias por ver este video, si te gustó te invito a que dejes tu like, hagas un comentario y te suscribas al canal, para que así YouTube lo recomiende y pueda llegar a más personas. Y si quieres que resuma alguna película o serie en específico, también puedes hacérmelo saber en los comentarios. ¡Hasta la próxima!